... Pero qué estilo y qué arte. Esto se bailaba en los 70. Es Kicho, Johanna. Hola, qué tal. Buenas. Ensayando, ¿no? Porque esta noche estreno aquí en Vitoria, Gasteiz. Fiebre del sábado noche que llega, por fin. Pues sí, aquí estamos todo el fin de semana. Así que esperamos ver a todo el mundo por aquí. Y que disfruten con el show, que es muy divertido y con mucho color y mucha luz. Mucho bebé. Y a pesar de que vienen cansaditos ellos porque no paran, claro, es lo que tiene una gira. Han visto, ¿eh? Cómo mueven las piernas, los brazos. Para esto hay que tener un poquito de gracia, digo yo. Un poco, un poco. Un poco de dedicación y ensayo. Ensayo, sobre todo ensayo. Muchos ensayos. Descansamos un poquito en el sofá. Vamos, vamos mejor. Quiero más night, viva, night, viva. Sabes lo que siento. Joana y Esquicho, que además son de aquí, de la tierra, ¿no? ¿De dónde? De Eibar. De Eibar. De Eibar, pero bueno, vivido siempre en Irum. Los vascos, que también bailan bien, ¿eh? Por supuesto. No solo hacemos chiquitichas y esas cosas. No, no. Se baila de todo. Bueno, me han dicho por ahí que tú eres el colega del prota, ¿no? De Tony Manero. Pues sí, yo soy Joey, que es uno de los amigos de Tony Manero. Y bueno, pues un grupito de amigos adolescentes que van... Bueno, adolescentes ya pasaditos, poco pasaditos, que prácticamente están siempre en la discoteca, bailando y ligoteando. Tú eres la hermana, además, de Tony Manero, ¿no? Sí, un pequeñito papel de hermana de Tony. Y luego, principalmente, bailar, bailarina. Mucho bailar, porque claro, es finales de los años 70 y en esa época sonaba con fuerza... ¿Villis? Villis, por supuesto. Además, una música, creo, muy disco y muy interesante para... Bueno, a la hora de bailar, la verdad que es grata, ¿no? Y aunque son todos versiones en castellano, la verdad que es un gustazo bailarlo. ¿Y cómo son estos jóvenes que iban muchas noches a esta discoteca de los suburbios de Brooklyn, ¿no? En Nueva York. Unos golfos. Claro, tantas horas ahí trabajando y luego a la noche es cuando os desatabais. Sí, yo creo que actualmente también pasa, ¿no? Lo que pasa es que es diferente. Supongo que en aquella época era todo mucho más de aspecto y de pintar, ¿no? Era todo estar en una compostura continua. Y se ligaba, yo creo que, de otro tipo de forma, ¿no? Y a destacar, porque uno si destacaba en la discoteca, ya como que le miraban de otra manera, ¿no? Como Tony. Claro. Tony es el rey de la estrella, ¿no? Es el rey. Gracias. Gracias. Gracias.